Yo soy un ejemplo de como hay que rapear Se entrega al corazón todo lo sentimental Con placer en el verso al besar la instrumental Y excitar mi micrófono que los viene a penetrar Yo soy un ejemplo de como hay que rapear Se entrega al corazón todo lo sentimental Con placer en el verso al besar la instrumental